La 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 Por un adiógazo negro has cautivado mi alma, me he enamorado de ti. La, 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 la Chiquilla, Chiquilla de piel trigueña, tú eres el agua bendita, que calma mi sed de amor. Cada vez que yo te beso El corazón se me agita Siento un calor muy intenso Es la fiebre del amor Por una, por una diocazo negro Has cautivado mi alma Me he enamorado de ti Chiquilla, chiquilla de piel trigueña Tú eres el agua bendita Que calma mi sed de amor Cada vez que yo te beso El corazón se me agita Siento un calor muy intenso Es la fiebre del amor La, 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 la